Hola, soy César Urbando y quiero bendecirles, quiero saludarles en este tiempo de Navidad. Quiero enviarles este gran mensaje de estos pocos días ya que falta para que se vaya este 2014 y decretando 2015. Bendecido, prosperado y en victoria de parte de mi familia, de nuestro ministerio. Quiero bendecirles y decretar que esta nación, que cada una de tus familias, de tus sueños, sean avivados, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Así que quiero enviarles este saludo a todos, un gran abrazo y que el Señor me lo bendiga.